Encuentre el área dada a cada situación descrita. Incluya un dibujo de la forma con la información incluida. Mostrar todo el trabajo. Como en los ejemplos, si se incluyen unidades, entonces la unidad debe ser presente en su resultado final. Redondea las respuestas a las décimas, que es un decimal, a menos que se indique lo contrario. Número 1, encuentra el área de un cuadrado con una longitud lateral de 4 puntos y 2 pies. Comenzamos con el cuadrado y etiquetaremos dos lados adyacentes de 4 puntos a 2 pies. No tenemos que etiquetar los cuatro lados porque los lados opuestos tienen mismo largo. Y ahora la fórmula del área para un cuadrado es a es igual a s veces s, que es igual a s al cuadrado, donde a es el área y esta es la longitud de un lado. Y por lo tanto, el área es igual al cuadrado de 4.2, que es igual a 4.2 veces 4.2. Encontremos este producto. Entonces tenemos 4.2 veces 4.2. Porque esto, factor tiene un decimal y este también. 1 más 1 es igual a 2, el producto debe contener dos decimales. Pero primero nos multiplicamos como normalmente hacer. 2 por 2 es igual a 4. 2 por 4 es igual a 8. Agregue un 0 y ahora multiplique por 4. 4 por 2 es 8 y 4 por 4 son 16. Añadir. 4 más 0 son 4, 8 más 8 son 16, realizamos un intercambio, 1 más 6 es 7 y luego tenemos 1. Porque nuestro cociente debe contiene dos decimales, comenzando en el extremo derecho nos movemos dos decimales, el cociente es 17.6, 4. Y esto debería tener sentido porque sabemos que 4 al cuadrado es igual a 16 y por lo tanto, el cuadrado de 4.2 es más de 16. Entonces, el área exacta es 17.6, 4 o 17 y 64 centésimas, y las unidades serían pies cuadrados. Pero las instrucciones dicen redondear a las décimas del valor posicional. Entonces también daremos una aproximación decimal para esta área. Redondeando al valor posicional de las décimas, el 4 en las centésimas indica redondear hacia abajo y, por lo tanto, decimos que el área es aproximadamente 17.6, o 7 y 6 décimas pies cuadrados. Para el número 2, se nos pide encontrar el área de un rectángulo con lados de longitud 4, .2 y 3, .8. Observe que aquí no tenemos unidades, pero aún podemos etiquetar las unidades cuadradas del área. Usando este rectángulo etiquetaremos la longitud más corta en 3.8, y la longitud más larga en 4.2. Aquí hay dos fórmulas equivalentes que podemos usar para determinar el área de un rectángulo. El área es igual a la longitud por el ancho, o el área es igual a la base por la altura. Utilizando el área de la fórmula es igual a la longitud por el ancho, tendríamos que el área es igual a, la longitud suele ser la longitud más larga, por lo que tendríamos 4.2 veces 3.8. Y ahora busquemos el producto. Entonces tenemos 4.2 veces 3.8. Nuevamente, debido a que este factor tiene un lugar decimal y este también, el cociente debe contener dos lugares decimales. Entonces, primero nos multiplicamos. 8 veces 2 es 16, haremos un intercambio con el 1. 8 veces 4 es 32, más 1 es 33, suma un 0 y multiplica por 3. 3 por 2 es 6. Y 3 por 4 son 12. Ahora agregamos. 6 más 0 es 6, 3 más 6 es 9, 3 más 2 son 5, y tenemos 1. Y ahora este cociente debe contener dos decimales, por lo que comenzar, en el extremo derecho, mueve dos decimales, el cociente es 15.9, 6. Lo que significa que el área exacta es 15.9, 6. Como no tenemos unidades, diremos unidades cuadradas. Y ahora se nos pide que redondeemos este valor al décimo valor posicional, lo que nos dará un área aproximada. Observe cómo tenemos un valor posicional de 6 en las centésimas, lo que le indica redondear. Por lo tanto, aumentamos de 9 a 10 y, por lo tanto, realizamos un intercambio y sumamos 1 a los 5, lo que nos da 16.0 a las décimas más cercanas. Es importante que incluyamos el punto 0 porque esto indica que redondeamos al décimo valor posicional. Si solo ponemos 16, parecería que redondeamos a los valores posicionales. Y esto debería tener sentido porque decimos 15.9, 6 está más cerca de 16.0 que 15.9. Espero que hayas encontrado esto útil.